Ahora, ya que les hice un zooming sobre el escenario 2, les voy a explicar cómo este me afecta a mí como profesional en el 2050. Entonces encontramos que el gobierno mundial que se desarrolla en este escenario, es decir, los acuerdos entre países debido al libre comercio, hacen que haya un avance más rápido. Este avance más rápido es logístico, hace que haya mayores investigaciones, también hace que haya un mayor avance en tecnología y todo este avance es impulsado por la competencia. Es decir, como hay un libre comercio, entonces van a venir industrias de otros países y la industria colombiana va a querer mejorar o va a querer competir mejormente con estas otras empresas, entonces por lo tanto van a haber grandes avances. Esos avances me ayudan a mí como profesional ya que, como vemos, van a haber mejores investigaciones, entonces no van a poder basar en estas investigaciones, además de que va a haber una tecnología mejor, más avanzada. Encontramos también que en cuanto a la sociedad, va a haber una sociedad ecológica, vemos que van a haber unas plantas de producción verde, por lo tanto yo me puedo especializar en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. También vemos que ya no tengo que crear, como hay en estas sociedades ecológicas, ya no tengo por mi parte que crear una conciencia en las personas sobre la ecología o cuidado del medio ambiente. Encontramos que va a haber una preferencia por las energías alternas, que estas a su vez son más baratas, que hacen que la producción sea mucho más barata. También encontramos que hay las megametrópolis. Estas megametrópolis me van a dar oportunidades de trabajo en multinacionales, también vemos que se va a desarrollar industrialmente, va a haber un desarrollo industrial y vemos que también va a haber un desarrollo tecnológico que me va a dar mejores herramientas en cuanto a eficiencia y rapidez. Vemos que también hay un avance en el transporte, este avance en el transporte hace que los procesos sean mucho más rápidos, porque el transporte va a ser mucho mejor. Vemos que también es mucho más barato el transporte, hace que bajen los precios y haya una mayor demanda, que eso también me beneficia a mí como profesional. Vemos también que hay unas mayores conexiones, como el transporte va a acceder a diferentes regiones, entonces eso me va a permitir que hayan diferentes conexiones con diferentes ciudades o países y pues puedo buscar nuevos mercados, puedo viajar a otros países para aprender diferentes cosas o incluso me puedo tomar como ejemplo, digamos, conocimientos de otras personas de otros países y aplicarlos en mi vida. Este es el escenario entonces 2 de la lectura de Keynes.